Ha habido un montón de gente hoy dentro de las que han llegado a preguntarme por ese fatídico martes 13 para mucho y ya en tiempos atrás yo he hecho una aclaración que martes 13 no te cases ni te embarques viene a corral, a corral, correlación, perdón de puerto de España un muchachito de 12, 14 años andaba siempre por el puerto quería ser capitán, quería andar en barco y una vez un señor bastante adinerado que tenía también varios barcos en puerto de Ramas lo tomó, pasaron los años, él se fue perfeccionando y a la vez después de 13 años de estar en los barcos se recibe como auxiliar de capitán ¿Qué pasa ahí? Que este señor ya con títulos embarcados dio muchas vueltas por el mundo y volvían de una travesía muy importante al puerto de Ramas y ahí quedó que él se casaba se casó pero tuvo que salir inmediatamente ocurre una tempestad muy grande el barco perece y mueren todos y entonces de ahí, según la filosofía de los españoles martes 13 no te cases ni te embarques eso es fatídico el 13, el 13 es uno de los números más positivos que hay porque el 13 al revés es 31, luz y el 13 es sabiduría sabiduría geronte de los grandes hombres del pensamiento y después tenemos el número negativo ya lo he explicado es el número 66 y el 99 esos son los números negativos pero el 13 de ninguna manera después tenemos unos números afortunados y diríamos esotéricos que es el 33 por Jesucristo y el 77 por Dios Padre Todopoderoso bueno Osvaldo ya hablamos del martes 13 la vez anterior que te hicimos nota hablaste para estas épocas que estamos viviendo para los ciudadanos argentinos del bolsillo largo y el bolsillo corto me parece que como viene a la mano está más corto que largo yo dije que había que tener cuidado con el dinero y lo iba a titular que iba a llamar el bolsillo corto y largo el corto para ir gastando lo necesario y el largo para ir cuidando lo que tenía porque venían momentos muy difíciles también dije que me traía la memoria la lámpara de Aladino que cuando se frotaba salía un genio y te concedía tres deseos y dije por más que frotemos no hay nada que sea milagroso y hoy voy a decir algo se viene la gran batalla de una parte de la juventud otra parte los hombres de mucha experiencia en la política para el año que viene va a haber una transformación de gente joven va a haber una presentación de genios de muchachos inteligentes de personas que dentro de la política de hoy se va a transformar en algo muy distinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!